Ay chichito, ay chichito, ay rosito, chiquita, chiquita, conquiste tus papitas, tras tu tirado, chiquita. Ay, ayón, ay, 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 ay. Que sale, que sale, que sale, que sale, que sale, que sale ese relleno Uy, uy, jocicito sale Báilalo, 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 báilalo Con cariño, con cariño Eso parece más arriba Salucha, 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 salucha con la rueda ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos a rodar! Eso conmigo, Julio César Desde Callara, desde Callara ¡Vamos, Dani, Batista! ¡Vamos, Dani, Batista! A Callara, el 24 de junio Nuestro aniversario en Callara ¡Vamos a rodar! Píjale, píjale, píjale Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo ¡Ay, ay, ay! Vamos, vamos, vamos a rodar Váilalo, báilalo, 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 báilalo Vamos, y esto Juan, Willard Ainer, Celestino Silvia Boste, Alarazón Ay, qué rico Con cada niño Arriba las manos Producciones Alcambireno Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos, vamos Vamos, vamos Bonito, Bonito Bonito Quiero ver si Basta, Basta, Basta Basta, Basta Ay, qué rico Vamos, y esto 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 Que se ve este tipo ¡Suscríbete al canal!